Después no les hace nada de esas chingaderas Creo que no Creo que me voy a poner la La escopeta Ahí está Por aquí había algo Ah, el botecito de maíz Mira 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 que desgraciado ¿Por acá? Por acá Bueno, por el otro lado Ah, la costa descargada ¿En la panza? Creo que es en la panza Hay que quedarme ¡Ay, carajo! Está cayendo todo encima Me queda una Están malamente duros ¡Ay, carajo! No, ya Si me alcanza Entonces vamos Fuímonos, fuímonos, fuímonos ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Se pala 25, son muy pocas Ok, uno menos Aquí está, aquí está ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, carajo! Me agarró, me agarró ¡Ah! ¿Está muerto? Muérete, 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 muérete ¡No, sigue vivo! ¡Chingada madre! Este tipo es duro ¡Viene atrás, viene atrás, viene atrás! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Es muy rápido! ¡Quinche gordinflón! ¡Oh, me quedan dos! ¡Muy bien! ¡Oh, carajo! ¡Ay, viene por este lado, viene por este lado! ¡Oh! ¡No, ya valió madres! Aquí viene ¡Ay, carajo! ¡No, hasta aquí llegamos! Una hierbita ¡No, me quedaba uno! ¡Viene atrás, viene atrás, viene atrás! Por poquito, eso estuvo cerca ¡Oh, qué asco! ¡Oh! ¡Ya, eso murió! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Me agarra, me agarra, me agarra! ¡Ese estuvo cerca! ¡Ah, su madre, tan duro, está este desgraciado! ¡13 balas! ¡Oh, ok! ¡Al fin! ¡Oh! ¡Carajo! ¿Por qué me le acerqué? ¿Por qué carajos me le acerqué? Hasta un poquito de fuego conseguí por ahí ¿Algo más que nos podemos llevar? Bueno, creo que era todo Sí, sí Ahora sí la escalera ¡Ah, chingada madre! ¡Qué duro estaban esos tipos! Y eran dos La primera vez que maté a uno Eso era porque tenía un montón de De exclusivos ¿Por acá? No, 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 no No, por aquí No, por aquí no es ¿Está bien por acá? No, 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 no Por allá venía Entonces ¿Por dónde? ¿Dónde, chingados, está la salida? No, no, no Tiene que ser por acá Hay algo que no estoy viendo aquí ¡Oh, ok! Es por acá, es por acá Había una grieta No la había visto Espera ¿Cuchillito? Espera ¿Qué pasó con la otra arma? Ah, me la quité sin querer Ok, no importa Vamos Ah, mira Puedo guardar acá también Tengo planos de la mina Elimina a Evelyn Con la La toxina Ahorita estoy acá Lo demás no hay nada ¿Y esa no es la silla de la De la viejita? Espera No estoy bien a casa ya ¡Oh, carajo! Hija de la chingada ¿A qué no es? ¡No está! ¡Oh, sí! ¡Estoy en la casa! Está teniendo Ok, trancado Estoy en la casa de nuevo ¡Ay, carajo! Ahí está la niña Es culpa tuya ¿Qué me pasa? Tranquilo Tranquilo Soy yo Sé que no querías hacerme daño Mátalo, mamá ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! ¿No quieres ser mi papá? Pues que Se muera Ahora es mamá La que viene a por ti ¿Y ahora? Ayuda Está por acá Está por acá Lo escuché Ok, nos metimos No sé dónde Ok, no se ve nada Es que no se ve ni madres ¿Dónde carajos estoy? Voy a bajar No es por acá entonces ¡Oh, oh, oh! ¡Carajo! ¡Oh! ¡Pinche loca! ¿Es verdad que tengo que matarla? ¿Dónde coño estás? Es que no se ve nada ¡Carajo! No, no, no Voy a bajar Voy a bajar ¡Pinche loca! ¡Oh, mira dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es la per... Ok, aquí está ¡Carajo! ¡Está loca! ¡Me ayudes! ¡Ay, carajo! Otra alucinación No, no estaba ahí No, no me deja... ¡Ay, carajo! Ni me deja salir ¿Otra puerta? No ¿Dónde carajos está? ¿Qué chingado se hizo? No quiero hacerte daño ¡Oh, aquí está, aquí está! Es que no le puedo hacer nada Tampoco por acá ¿Arriba? ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Qué chingado! ¡Ay, ya está, ya está! ¡Muere de aquí! ¡Ay, ya está! ¿Cómo carajos la voy a inyectar? ¡Fuera! ¡Ah, puedo bloquear eso! Carajos, que fuerte ¿No me deja curarme? No tengo uno, tengo uno No sé cómo me le voy a acercar Mira, qué desgraciada Y todo lo que se demora este cabrón en levantarse Mira, no, hija de la chingada ¿Tengo algo para curarme? Ah, ok No, no me le puedo acercar No me le puedo acercar Me vuelve a reempujar la desgraciada No avanzó nada Ya, no, es que mamada ¿Qué carajo? ¿Es todo lo que me le puedo acercar? Es que no corre más Es todo, es todo Está cerquita Ya casi llego Ya casi llego Ya casi llego Ya casi llego No pude bloquearlo Vaya desgraciada Casi le llego ¡Qué condenada! ¡Fuera! ¡Aquí de mí! ¡Basta, basta, basta! Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi ¡No! ¡No, no, no! Se la está agarrando del pelo Es que la pendeja no me dejaba avanzar Siempre me tiraba para atrás Ahora sí ¿Qué? ¿Era la pinche viejita? ¿Por qué me odia todo el mundo? ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡Ah, carajo! ¡Duele! 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 ¡Malditos! ¡Y los hay yendo! Toda derretida ¡Ah, ok! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No le hace nada el fuego! ¡No le hace nada! ¡Ay, carajo! ¡Ay, mi patita! ¿El fuego no le hace nada? ¡No le hace nada el fuego! ¿Ey, ahí decía algo de los objetos? ¡Dude! ¿Por qué me odia todo el mundo? ¡Aquí va a ser el fuego! Siempre fue la pinche viejita ¡Duele! 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 ¡Malditos! ¡Y los hay yendo! ¡No! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Tal vez con eso ¿Hay algún punto débil? ¡El ojo tal vez! ¡No! ¡No le hace nada! Cuando abra la boca ¡Cuándo abra la boca! ¡No! ¡No le hace nada! ¡No! ¡Ah, de gracia! ¡No le hace nada! Es que no tengo nada en la escopeta Creo que no tengo nada Tal vez si le he escop... Eh... Ordenar objetos Munición de escopeta No tengo Munición de pistola A ver... ¡Tú! ¿Por qué me odias? Todo el mundo Voy a ver si tengo munición En la escopeta ¡Duele! 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 ¡Malditos! Entonces tendría que equipar La otra pistolita Porque en esa no tengo nada Tal vez me quedaron Un par de balas A ver Ok, no, no Si tengo unas cuantas ¿Recargamos? ¡Chincada madre! ¡Chincada madre! ¡Chincada madre! ¡Me va a ganar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajaja! Déjame poner la otra A ver La pistolita La voy a poner aquí porque no sé si Tiene suficiente munición Pistola rota, pistola La otra también Munición para las Dos balas Ya no hay, espera, ¿cuál puse aquí? ¿La rota? Pistola P Esta de aquí es la que tiene el disparo potente ¿Cómo que no hay espacio, carajo? Cuchillo ya no lo ocupo Ah, con la munición, con razón Pólvora ¿Ya llevo la pólvora? Creo que es ahora Tú ¿Por qué me odia todo el mundo? Se veía rica esa tarta Adiós, aquí Nos vemos patrán y descansa, papi No sé qué pasó con los alertas, dejaron de funcionar Malditos Malditos Y los aliento Vamos a ver, cambiamos esta pistola ¿Cómo pago? Malditos Malditos Rire Tienes Tienes El Tienes 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 En Tienes 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 ¡Ya no tengo más balas, chica de la madre! ¡No! Me agarró un ataque de alergia. Con lanzagranadas y sus fusilantes. Lanzagranadas. Y el sus fusil es muy lento. ¡Es lo máximo que recarga, cabrón! ¡El pinche muñeco se mueve lento! ¡Hace las cosas lento! ¿Cómo lo voy a hacer que se mueva más rápido? ¿Por qué me odia a todo el mundo? Es lo más rápido que puedo dispararle, bro. Aquí no se ve. Intentar equiparme el arma más rápido y dispararme en el toro. ¡Dueve! 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 ¡Malditos! ¡Y los hay! ¡Y el rojo! Mira, todavía se demora para sacar las armas. Aquí se mueve, pero no me deja sacar las armas. Hasta ahorita. ¿Qué es lo que te digo? Yo lo hago lo más rápido que sale el pinche muñequito, carajo. Es lo más rápido que sale. Ya ves que el muñeco se mueve lento. Es igual cuando quiero tratar de correr. No puedo. ¿Por qué me odia a todo el mundo? No retrocede. ¿No ves que le estaba dando en el ojo? Adiós. Creo que le voy a intentar disparar en el otro ojo. A ver. ¡Ah, qué asco! Me lo tiró en la cara. ¡Dueve! 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 Y todavía me maldice la vieja desgraciada. Mira, no me deja cambiar arma. Ahorita todavía no me deja cambiar, mira. Me deja mover la cama, pero no me... Hasta ahorita, mira. Hasta ahorita. ¡Asómate, asómate, asómate, asómate! ¡Mira, se me acerca mucho! ¡No, no, no! Me le acerqué demasiado. Esta vez sí me le acerqué mucho. Pero sí retrocedió un poquito. ¿Viste que retrocedió un poquito? Pero luego, ¿cómo se demora en recargar? Vamos a ver. Esta vez se consigue. Este ya es el jefe final, ¿verdad? ¿Por qué me odia todo el mundo? Creo que ya no hay nada. ¡No, no hay nada! Ok, solo voy a ser rápido a dispararle. Carajo, me escupe la cara. Se derrite. Se derrite como el pastel de... Como el pastel de... Vamos a ver, vamos a ver. La tengo. ¿Munición de qué? Si hay munición. Pero, ¿de qué arma? ¿Munición de qué arma? No pude ver. ¡No pude ver! ¡Papalas! ¡Me va a morder! ¡Me va a morder! ¡Me va a morder! ¡Bro! ¡Ahí está la pinche pared! ¿Para dónde carajos me voy a hacer más? Yo estaba pegado en la pared. Ya no me acerco más a la pared. Objetos. Déjame ver la pinche pistolita pedorra que te... Quiero cambiarla por el lanzallamas, ¿no? ¿No era para esta? ¿La de la munición que es... Más fuerte? ¿Qué tal así? ¡Dude! Es que yo le disparo, bro. Pero me pido a la pared. De la pared ya lo paso. ¡La escopeta! ¡No tengo una escopeta, bro! ¡La escopeta ya valió riquezón! Solo esas tengo, ya no hay más. Atrás sí vi que había... Había munición en el piso, pero no era... ¡Puede! ¡Puede! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Malditos! ¡Milos al invierno! Mira, todavía no me deja, todavía no me deja. ¡No hay carajo! ¡Chingada madre! ¡Qué está... ¡Carajo, no me deja! ¡Oye, era con esa pistolita! ¡No mames! ¡Sí, era con la pistolita, con la chiquita! ¿Me mató? ¿Sigo vivo? ¿Qué pasó? ¡No, sí estoy vivo! ¡Era con la pistolita chiquita, bro! ¡La que tenía la munición especial! ¡Era con pistolita pedorra, bro! ¡Con la chiquita! ¡La de la munición especial! ¡Mira, ahí está! ¡Mira, mira! ¡Ay, carajo! ¡No me deja moverme! ¡No me va a decir que corra porque no me deja! ¡No, no! ¡Ya valió madre! ¿Dónde está la...? ¡Dónde me tiene la cara! ¡Ay, carajo! ¡Ay, me penetró! ¡No, hija de la chingada! ¡No, ya valió madre! ¡No! ¡No me deja disparar! ¡No, no me deja hacer! ¡Vieja loca! ¡Ah, sí, me da, sí, me da, sí, me da, sí, me da, sí, me da! ¡Le arranqué el ojo! ¡Hija de la chingada! ¡Ahí está la pistolita! ¡No! ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué use qué? ¿Quién ching... ¡Ah, no mames! ¿Esto es otra arma? ¡No mames! ¡Es gigante! ¡Parece escopeta esa casa! ¡Es un revólver! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No le veo el ojo! ¡No le veo el ojo! ¿Dónde carajo lo tiene? ¡Ay, no mames! ¡Hija de la... ¡Ah, mi papita! ¡No le pude disparar a tiempo! ¡Esa es la pistola buena! ¡Ah, qué hice, qué hice! ¡Espera, espera! ¡No! ¡De nuevo no! ¡Adiós! Es que no le veía ¡Bro, no le veía el ojo! ¡Se supone que tengo que dispararle en el ojo, ¿no? ¡Otra vez! No, pero ahora ya sabemos que es con la pistolita ¡Duele! ¡Duele! ¡Y ese es el último! ¡Jejeje! ¡Dieja, desgraciada! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo! ¡No! ¡Ay, carajo! ¡Ay, me voy a matar a volar! ¡Me voy a matar a volar! ¡Ves, ahora sí le tiene el ojo! ¡Hija de la chingada! Ahora sí le voy a dar con la pistola grande Tengo que ser más rápido ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Ves? Era con la pistolita pequeña El peo es que como uno no sabe Pues obviamente lo van a matar acá al rato ¡Ahí viene la desgraciada! ¡Pinche ojo, te he luchado! ¡Sólo eres una presidia! ¡Degraciada! ¡Toda enorme esa cosa! Ok, que tienen la otra pistolita La grande, la grandota Parece el revólver del tipo rojo de... ¿Cómo es que se llama? Hellboy Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay ¡Ahora sí, ahora sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pobre viejita Pobre viejita ¡Usa esto! Ok, ahí está, ahí está, ahí está La tengo, 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 la tengo ¡Se acabó! ¡Ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene, bro! ¡Ya no hay balas! ¿Se murió? ¡Oh, se murió! Oye, si yo se tenía esa pistola antes ¡Carajo, se petrificó! ¡Es que no podía! ¡No hubiera eso! Soy un manco, bro, yo soy un manco para todo ¿Se murió? ¡Ahora sí! ¡100% muerta! ¡Mira qué desgraciados! Ahora sí viene el apoyo ¿Y estos quiénes son? ¿Quién carajo son estos? Soy Redfield Por fin te encontramos ¿Qué era ahora? ¿Por qué habéis tardado tanto? Como que se demoraron un poquito, ¿no? ¡Ah, su madre! ¿Era el final? ¡Mira! ¡Es que era enorme! Oye, la casa tan pequeña que es Y por dentro esa madre era un super laberinto Ah, mira la pendeja ¿Dónde está? Mía Estás viva Me alegro El costero más feo Se demoraron tanto para llegar ahí esos desgraciados Luego de todo lo que pasamos Hijos de la chingada Dicen que cuando una puerta se cierra Otra se abre Bueno, una se ha cerrado esta noche Ha sido una pesadilla Y no solo para mí Mía y yo no fuimos las únicas víctimas También los Baker Esa cosa Evelyn Los transformó Pero ahora está muerta Y esta gente han venido a hacer limpieza Había aceptado el haber perdido a Mía Pero ha vuelto Y quiere volver a empezar Dejar atrás todo esto Puede que esta sea la nueva puerta Ahora sí Creo que sí Ah, llegamos al final Chingada madre ¿Cómo costó? Ese lugar era un pinche laberinto Y esa vieja nos sacó unos pedos Pero tremendos Vieja desgraciada No sé por qué me sacó del Imagino que ahí está sonando una música Pero la quité por la mamá de esa Del copyright Ahora faltan los DLC Ok Vamos a darle el fin de Zoe Porque parece que el El cerumen sí se la sabe Sí se escucha Ah, ok Entonces sí Vamos a darle primero el fin de Zoe A ver qué pedo Bueno, vamos con todo Oye, me gusta la carátula ¿Quién es el hombre este? ¿El barbudo? No tengo idea de quién es No lo logro reconocer Ese no sé qué Ok, ok Un nuevo peligro emerge Semana después De No soy un héroe Ah, ok Entonces primero es No soy un héroe Y luego sigue este Es el hermano de Jack Entonces le damos el fin de Zoe Parece que Zoe va Dice que es Emerge Semana después Es el hermano de Jack Es verdad que dice Es el hermano de Jack Zoe debería escapar De las amenazas Ok, le vamos a dar el fin de Zoe Démosle de una Muchas mamadas De una Nueva partida Vamos a ver Normal Le damos en fácil Dificultad No se podrá cambiar en el juego Ah, démosle de normal Démosle de normal Aprendimos algo De lo que jugamos En el En el juego base Así que vamos con todo Ah Tuve que usar uno Solo nos queda el otro Está bien Fue tonta pensando que escaparía Seguro que alguien puede ayudar Esta es mi casa Al parecer debo quedarme Enviaré ayuda No te molestes No habrá nadie a quien ayudar Manco no dura nada Estamos recortando lo que pasó al final Cuando le inyectamos a Mia El antídoto Que esto fue antes de llegar Al barquito De hecho no es un barquito Es un barco gigante Están dando la parte Donde Zoe se queda sola ¿Se está transformando? Ok Espera, se convirtió En eso En eso como Cristalizada O algo así ¿Cómo se llama la mamada esto? ¿Qué estáis haciendo? Póngase placas Perro Llama a la base ¿Has dicho Zoe? Vive usted aquí ¿Qué demonios le pasa? Zoe Venimos a ayudar Así que Por Dios ¿Qué le habéis hecho? Señor ¡Alto! ¡Alto! Se cristalizó Estos son los tipos Que venían en el helicóptero Al final Lo estoy jugando En la En la PC Papu Solo lo tengo en PC Escúchame Queremos Ayudar No No te creo Tío Dime ¿Qué tipo de ayuda Llega en helicóptero De combate? No sabes De lo que hablas No te enteras ¿Tú crees Que no sé Quiénes sois Con todos Esos monstruos Ahí fuera Dime ¿De dónde vienen? No es lo que piensas No lo entiendes Que no lo entiendo ¿Ves a esa chica? Mira Es la hija De mi hermano Mi sobrina ¿Lo entiendes? Y por aquí La familia Lo es todo Y no vas a matar A mi familia Y me acaba de enviar Un blitz Las flipantes aventuras De Carlos Gamil Y sus chavales Yo eso no lo voy A permitir Por todos los santos Está infectada Se muere Y vamos a morir Los dos Si nos salimos De aquí Ahora mismo Aún no está muerta Chico Así que ve pensando Cómo ayudarla Antes de que sirvas De cena A tus colegas Vale, vale Hay una cura Me estás mintiendo No miento No miento Y vamos A tratarla Y lo jodiste Todo al atacarnos Puede que aún Nos estén esperando Entonces parece Que vamos a intentar La llevaron A una cabaña No muy lejos De aquí Ok, tenemos que ir A una cabaña Entonces para conseguir El... Me lo juro ¿Cómo es que se llama El antídoto? Ok, hay una cabaña No muy lejos de aquí Vamos a arreglar esto Zoe Aguanta Eres mi familia La familia es primero El abuelo de Toretto Ok, ok Estamos en Una cabaña También estamos en Espera, ¿qué es esto? Lo que vi ahora No era un caimán Salí a ver las... Chinga la madre Detesto esas mamadas Que me pongan a leer Super textos ahí Que se jodan Me largo de aquí Ok, hay una caja De guardado Estamos en medio Sí, estamos En una cabañita Al menos tenemos Agua ahí arriba Sí, tenemos ¿Y esto? ¡Ah, po! Puedo pegar percaso A su madre Estoy mamadísimo Veamos ¿Qué tengo? No tengo nada Ok, no, no Esto morir Yo hago guardar los datos Por si acaso Por si Me matan O algo así Espera Antes de empezar Déjame verificar Que sí estoy grabando Ok, sí, sí Estoy grabando No quiero que nos pase Lo de la última vez Hay una caña De pescar Un refrigerador Y es todo Y solo llevamos El puño limpio Para repartir Vergasos Un manual De supervivencia De Joe Nota de cómo Ok, tenemos notas Cómo matar A esas cosas Uno El cuerpo es resistente Pero la cabeza no Golpéala Ok Golpes a la cabeza Dale todos los Los golpetazos Los puñetazos Que puedas Izquierda, derecha Y derecha Con algunos de los golpes Rápidos Funcionan bien Derecha, izquierda Y derecha Seguido De un izquierdazo Para noquearlos Ok No, no Ya se me olvidó Pisarles la cabeza Ayuda mucho Si están en el suelo Ok, ok Agáchate Ve por atrás Para eliminarlos Sin esfuerzo Ah, ok Tenemos como un tipo De modo sigilo Un tipo de modo sigilo Ok, ok La misión es Veamos Vea la vieja cabaña Del bosque Vieja cabaña Del bosque Muy bien A puro vergazo Un puño limpio Un puño limpio Se me atravesa Alguien le pega un vergazo 18 guión bajo Abraham Acaba de enviar un bits Mucha información Para ti Cara llorando de risa Cara llorando de risa Ya se Es bros Que a mi se me olvida Ay carajo ¿Escucharon eso? Se me olvida Todo rápido Ya se me olvidó Lo de izquierda Derecha La madre Sin un cien pies Y con el cien Bicho Puedes combinar Con fluidos químicos Para crear Objetos curativos También puedes consumirlos Tal cual Ah, ok Puedo Veamos Es como crear Ah, ok, ok Es como la La marihuana Aquí en vez de Ay carajo Maldito cabrón Apestoso Puedo destrozaros A puñetazos Cabrones Ah, maldito Pendejo No, que no Perro No, que no No, que no Puño limpio Perro Puño limpio ¿Cuál es R3? Ah, ok Este de aquí es el R3 Es que estoy acostumbrado Al control de play Banda Al R1 L1 L2 L2 L L L R2 R2 Esta madre es diferente Pero a puro puño limpio Este viejo está mamadísimo No mames Un camión ¿Qué chingados Hacen un cam... ¿Y eso? ¿Es otro? Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos Ok Vengan cabrones Vengan, 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 vengan ¿A dónde perro? ¿A dónde? ¡Ay maldita sea! ¡Ay carajo! Vámonos, vámonos ¡Ah! Me mató Carajo Mis puños no son Mis puños no son Muy resistentes Siempre me dio Me pegó un buen vergazo Ok, voy para allá Ahora sí, espera, espera Voy a darle mejor con el... ¿Y esto? Una larva Me sirve Vamos a combinarla Con el fluido sexual Ahí está Tenemos para curarnos Espera, ¿con cuál me curaba? Ya se me olvidó Ya se me olvidó Con cuál me curaba Pego rico Pego muy rico, papu Ok, mejor con el teclado Con el ratón Ando con muchas mamadas Espera ¡Ay carajo! ¡Aquí viene! ¡Y este hijo de la madre! ¡Chingada madre! ¿Por qué tan duro, bro? Voló la chingada Le pego unos hostiazos, tío Que vuelan a la chingada ¡Ya dónde perro! ¡Oh! ¡Me mordió, me mordió! Pero tengo... Tengo una botecita de medicina Ok, tengo que hacer los que separen Uno a la vez, uno a la vez No puedo con los dos al mismo tiempo Están mamadísimos ¿Con este primero? ¡Cállese, perro! Aquí viene el otro Le di Ok Pisotada, pisotada Ahí está Una pisotada más Ahí está Dos, dos pisoteadas ¿Se va a levantar? No, ya no, ya no Este murió de una Pobre tarado Por aquí vi algo Me pasaría que... Me salía de recoger algo por acá ¿Por aquí? Qué raro Pensé que había algo para recoger ¿A puro vergaso? ¡A su madre! Tremendo Un poco de fluido No, no Si se escuchan ¿Se escuchan bien o no? A ver Le bajaste demasiado a las alertas Los puños de acero Espera ¿Si se escucha, Jimmy? No, no, no Si se escucha Yo escuché bien ¿Me dicen que tanto se escucha ahorita? A ver Me lo llevo, me lo llevo Un cien pies Los cien pies aquí son como la marihuana Ay, carajo Otra vez dentro de una casa Horrible Carajo Hay alguien acá Espera ¿De dónde vengo? Ok Vengo de acá Es que está todo oscuro, bro La pura proteína Sí Ah, por el ruido del juego Estaba muy alto Entonces te voy a... Ay, carajo Ahí hay uno ¿Y este? Cura de infección tipo E ¡Ah! ¡Qué rápido! Tenemos la cura Pero alguien se lo chingó ¿Qué carajo le hicieron? Ok Y cura de infección tipo E Ahora que lo tenemos ¿Lo regresamos o qué pedo? O hay otra puerta por acá ¡Oh! ¡No, maldito! Pisotada, pisotada Otra más, otra más Hay otro allá afuera ¿Se va a levantar? Ok, ya no, ya no Oye, estos puños están tremendos Carajo, hay más allá afuera ¿Aquí no hay otra puerta? No, no No, 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 no Me va a tocar que salir sí o sí Aunque aquí hay otra No, aquí hay una Pero no se puede romper Qué vergasos pega este tipo ¡Ay! ¡Me estaba esperando! ¿Qué estabas esperando, perro? ¡Oh! ¡Oh, maldito! ¡Oh, no, no, no! Se le subió el coso Esperen ¡Oh! ¡Ay, no mames! Se le subió, se le subió Se le subió mucho ¡No! Voló la chingada Espérenme un momentito Por estar peleando con este tipo Se le subió la del Espera El hoop ¿Dónde está? Se le subió el DPI Está muy rápida la sensibilidad Estás mamadísimo, caros ¿Qué pedo con el serdumen? Espera, ya le vamos a dar un vanecito ahí de chill Un van de una semanita Eh, gráficos Pantalla Pantalla sin bordes No, pantalla completa Ahí está Ok, vamos a regresar ¡Ay, carajo! Hay otro por ahí Vámonos, vámonos, vámonos Ya tenemos la cura Oye La encontramos muy rápida ¿Cómo se carga el puño? No No, no, no ¡Ay, carajo! ¡Qué chingados! ¡Qué rico! Me acabo de comer ¡Ay, no mames! Aguanta, Zoe Aguanta, 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 aguanta Vamos, no te mueras ¿Quedó toda como cristalizada? ¿Y ahora? Es completa para cuidar Ok Ahí en nuestra base Suéltame Y te llevaré Venga ¡Qué base! ¡Ay, carajo! ¡Chingada madre! Se lo llevaron, se lo llevaron Ok, dijo que la... ¡Qué chingados! ¡Carajo! Los dos Los dos pedazos Me la llevo, me la llevo, me la llevo ¡Vámonos, Zoe! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, no mames! ¡Pero qué mamada es eso! Ok, por acá, por acá ¿Por qué camina tan lento? ¿Por acá? Está Dime que funciona esa mamada El cabrón sigue vivo ¡Qué desgraciado, más resistente! ¡Ahí está! ¡Ay, no me jodas! ¡Está mamadísimo! ¡Hijo de la chingada! ¡Vaya desgraciado! Pensé que hayamos acabado con ese tipo, pero... Está muy resistente El cabrón está durísimo Vamos a ir a la base ¿Se puede saber de dónde coño ha salido este muro? Un poquito de mala suerte, ¿no? Alguien se dejó la luz encendida ¡Qué chingados! Dijo que la... En la base, en la base había... Había más medicamento Oye, pero ya se le está quitando parte de lo cristalizada que está Zoe Para que sientan, qué feo se siente estar sin luz ¡Oh, de hecho, ahora se fue la luz! Hablando de luz, Abraham Se fue desde las 8 de la mañana Y regresó a las 5 de la tarde Así que todo el día no tuve luz No hubo electricidad Nada, pero nada de electricidad, bro Está mamadísimo de tanta paja Al parecer, sí Carajo ¿Creen que pueda pasar? Miren, 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 miren lo que hay acá Lo vi desde el otro lado Lo tengo Muñequito de boxeador ¿Y en qué piensas? ¿En qué piensas cuando se va la luz? ¡Ay, carajo! ¡Un pinche cocodrilo! Muévete, 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 muévete ¿La vamos a dejar por acá? ¿Vio a un gigantón allá atrás? ¡Volvete! 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 Tenoleiva 79 Acaba de enviar un bits Caros y si reinicias Voy llegando a casa Caramendigando 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 Papu, si acabamos de empezar Dice, crear un nuevo Ahí está ¡Acabamos de llegar apenas! De hecho, acabamos de empezar Hace no mucho Hace un par de minutitos ¿Y esto? Imagino que voy por el medicamento Nos subimos a esta lancha Y nos vamos Pero cuidado Porque había uno por acá ¡Ah, su madre! Está bloqueado ¿Cómo? ¡Oh, no, no! Sí está abierto Atacar por atrás Para realizar un ataque silencioso Ok, ¿con cuál? ¿Con cuál? ¿Con F? ¡Ataque silencioso! ¡Hola, bestia! Este tipo ¡A su madre! Tiene mucha fuerza Queda otro por allá Intentaré llegarle por atrás Con un ataque silencioso No me ha visto No me ha visto No me ha visto ¿Que dé la vuelta? Creo que no me vio ¡Hijo de la chingada! ¡Oh! ¡Cálmese, cálmese! ¡Cálmese, perro! ¡Cálmese! Ahí está Oye, no sé cómo cargar el golpe Me sale, pero me sale Me sale sin querer O sea, no sé cómo hacerlo Solo presiono los botones A lo loco ¿Otra alarma? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay, carajo! Son dos ¡Oh! ¡Chica la madre! ¡Oh, carajo! Oye, pero recogí algo Creo que fue un palo Un palo Un... No sé qué era Pero recogí algo Hola, Rodríguez ¿Cómo estás? Bienvenido, papu Rodríguez, a hoy no hay bajaditas de rango, papu Esta noche no Hasta mañana Mañana privadas Y bajaditas de rango Ahorita vamos a terminar el DLC Hola, Fabián ¿Qué tal? Bienvenido, Fabián Está tonto ¿No me ha visto? ¡No me vio, banda! ¡No me vio! ¡Qué desgraciado! Ok, lo tenemos Por aquí había algo ¿Dónde era? Ah, ok Lo tengo No, este maldito Pega duro Tengo el palo Tengo el palo Tengo el palo ¡Maldita sea! ¡Maldito! Ese es un palo Creo que es para golpear A estos animales Pero no lo pude agarrar rápido Creo que hay que equiparlo O sea, agarrarlo y equiparlo Uno te lo pone en la mano Tengo el palo Gracias.